Doom y Wolfenstein llegan a Switch, escogen los 100 mejores minijuegos de Mario Party para 3DS, llega una especie de Dota para Switch y más detalles del nuevo Super Mario Odyssey. Hola y bienvenidos a un resumen de lo que Nintendo acaba de presentar el día de hoy. En un nuevo Nintendo Drive es como nos presentaron un nuevo avance de Pokémon Ultra Sun y Ultra Moon, con un nuevo trailer en donde nos resalta las nuevas características, pero sobre todo la muestra de los nuevos Pokémon, nuevos legendarios y los nuevos lugares de Alola. Además de la llegada de los originales Pokémon Gold & Silver este 22 de septiembre en la eShop de nuestra Nintendo 3DS. Y por si fuera poco, además nos presentan un nuevo 2DS XL con el diseño de la Pokéball que se ve bastante genial. Después nos mostraron nuevos avances del remake del primer juego de Mario & Luigi, un nuevo avance de Kyber Battle Royale que sale a inicios del año, además del nuevo juego del Profesor Layton. También nos mostraron un nuevo avance de Minecraft para 3DS. Y también una selección de los 100 mejores minijuegos de la conocida saga Mario Party, en una sola compilación llamada Mario Party The Top 100, en donde podremos jugar junto amigos con tan solo un cartucho. Para terminar la sección de 3DS, nos presentaron un hermoso 2DS XL blanco con líneas naranjas, como para completar la colección de colores que tiene esta consola. De ahí continuaron con los avances de Nintendo Switch, mostrando un impresionante nuevo trailer de Xenoblade 2, en donde nos contaron parte de su historia, además mostrando nuevas características del juego, así como la presentación de varias de sus regiones. También mostraron parte de su gameplay, en una secuencia de batalla donde vemos varias de las opciones que podremos usar. El juego sale el 1 de diciembre de este año. Pero eso no es todo. También nos presentaron una edición especial que viene con artbook, soundtrack y un estuche de metal. Y también un pro-controller temático del juego que se vende por separado. Splatoon 2 se hizo presente con nuevas armas, dos nuevos escenarios, uno de ellos que regresa del primer juego. Estos estarán disponibles desde este viernes 15 de septiembre. También presentaron un nuevo avance de Fire Emblem Warriors, que nos presenta una edición especial que llega este 20 de octubre. Sniper Clippers está de vuelta con un nuevo contenido, donde nos muestra nuevos desafíos en esta especie de expansión llamado Sniper Clipper Plus, que llega este 10 de noviembre. Un nuevo multiplayer shooter llega a Switch. Este se ve bien colorido y overwatchero, se llama Morpheus Law. También nos presentaron nuevos avances de Rocket League para Switch, en donde vemos varios de los carros temáticos basados en los personajes de Nintendo. Un MOBA llega a Switch, así como lo escuchas, algo parecido a LOL o Dota, pero portátil, sin contar una laptop, por supuesto. Este es Arena of Valor, que se ve bastante bueno. También un avance de Skyrim para Switch, mostrando sus nuevas características. Este sale el 17 de noviembre. Pues Skyrim no es el único juego de Bethesda, pues se viene la bomba para Switch, puesto que presentaron a Doom y Wolfenstein 2 para esta consola. Sin mucha info de ambos juegos, por el momento se sabe que Doom llegará a fin de año y Wolfenstein en el 2018. Al falta de una virtual console, nos presentan Arcade Archive Mario Bros. Ojo, que esta no es una consola virtual que digamos, solo son los juegos clásicos de arcade de Nintendo que llegan como compilación a la Nintendo Switch. Nada mal, pero no era lo que esperábamos. Square Enix nos presenta un nuevo RPG, con todo lo genial que nos presentó los clásicos juegos de Rolls, junto con hermosos escenarios en 3D. También nos presentaron un nuevo avance de ARMS, junto con su nuevo personaje, como además nuevos detalles de su nuevo update, que estará disponible desde ahora. Dragon Quest Wilders, o el Minecraft de Dragon Quest, llega a Nintendo Switch, con las mismas características que ya conocemos, con algunos agregados. Sale en el 2018. También nos presentaron un nuevo avance del juego cooperativo de Kirby, en él nos confirma que el título sale este 2018. Con todos los DLCs incluidos, además de las opciones de Touch, es como nos presentan la versión de Switch de L.A. Noire, reconocido juego de Rockstar Games, que fue la sorpresa de la semana pasada. Y finalmente, nos mostraron un nuevo avance de Super Mario Odyssey, que sale más o menos en un mes. En este nuevo video, nos presentan la mayoría de sus mundos, nuevas opciones, y además la incorporación del Photo Mode, la misma que hemos visto en otros juegos. Además, llega un bundle de especial de Mario Odyssey, que aparte del juego, viene con un portal switch temático del mismo, y los Joy-Cons rojos. Y esto es el resumen de lo que se ha visto en el Nintendo Direct de hoy. Déjame en los comentarios, que es lo que más te llamó la atención. Yo soy Eric Paz, y nos vemos en otra ocasión. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.